Con los rasgos orientales, rifles alemanes Y pocas palabras, con táctica y estrategia En la zona de guerra, comandante Antra Veneno trae en las manos, cobrando pecados que no se perdonan El Antra se vuelve epidemia y arrasa con todo como barredora Lo dice un proverbio chino, vencía al enemigo sin manchas de espada Va labrando su destino, el niño lo ha elegido, va a ganar batalla Con la bandera en el asa defiende la plaza aunque corra la sangre Y con su mano en el hombro le brinda su apoyo, el emigrante A la diestra del padrino, quemando casquillos, defiende el legado Es un joven comandante que aprecia los grandes y los altos rangos El chino viene de oriente, 5.7 calabé de peligro No se vayan a enfermar, que por Culiacán anda suelto el vero